¿Cuándo...? A ver, espérate. Espérate, que he cerrado el juego con Tero. Espérate, la costumbre. Perdón. ¡Que no panda el cúnico! Vale. Vale. A ver. Antes de... De tal. A ver. Explico para la gente que no lo sepa. Por ejemplo, Paula, que se acaba de percatar ahora. Esto es a lo que se refiere. ¿Vale? A este inicio. ¿Vale? Hostia, me voy a dar cuenta de que tengo el WhatsApp web abierto. Un segundo. Que lo cierro. Se refiere a esto. Pero que, al final, a lo que me quiero referir todo el rato... ¿Puedo decir una cosa? Claro. Digue. ¿Digue? Diga. Espero que nadie me vea aquí. Sí, pero me quiero referir en una expansión donde literalmente se llama el no sé qué de la Atlántida. ¿Qué te esperas que se vaya a ver? ¿Un unicornio cagando? O sea, yo lo vería mal si, por ejemplo, en el artwork, artwork, se viese... Por el tema del... Sigo con el tema del spoiler, ¿vale? Yo no la... Lo ético o fuera de la ética de meterte algo rollo... Eh, si quieres esto, paga. Vería mal que apareciese el reino de Hades, por ejemplo. Eso lo vería muy mal. O los campos elíseos. Lo vería muy mal. ¿Por qué? Porque... No... Te puedes... Te lo puedes esperar o no. Pero no tienes por qué saber que vas a ir... Al inframundo. Ahora. Ética... Eh, eh... Si nos metemos en el apartado ético... Yo veo... Peor... Que te digan... Por poner un ejemplo. ¡Ey! ¿Has visto esta batería portátil? Te paso una foto de la batería portátil. ¡Pap! Te pueden dar más o menos ganas... De la batería portátil... Con la foto. Pero si yo te dejo probar la batería portátil... Hasta que cargues un 10% de batería... Y cuando llegues al 10% de batería... Te quito la batería y digo... ¿Te ha gustado? Si te ha gustado... Si te ha gustado... Paga. Esa es la que me refiero. O sea... Una foto es una foto... Una foto es una foto. Pero si... Si... Te... Si te mueven... A... Eh, mira... Mira esto que te vamos a dar gratuitamente. Te lo dan... Y luego te dicen... Ahora apaga. Yo... Yo lo veo... Yo lo veo bastante peor. A lo mejor soy yo... Que estoy podrido por dentro... Pero... A mí por una imagen... No me dan ganas de comprar nada. Pero si me haces probarlo... Si me haces probarlo... Para después quitarme la oportunidad de completarlo... Si que voy a ser más propenso... A... A pagarlo... Ya... Ya... Ya no porque me guste... O porque tal... Sino porque... Ya lo he empezado. Uy... ¿Por qué se me han gastado las flechas? Ah, bueno ¿Por qué se me han gastado las flechas? Ay 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 ¿Qué es eso? Sí, no, y de hecho es una demo O sea, literalmente Esas misiones son Hostia, son una demo Si no quiero luchar, debo esconderme ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Hostia Paula, no te voy a engañar, sabes de lo que me han dado ganas Me han dado ganas de Red Dead, es que soy un desgraciado ¡De Red Dead! La primera vez en consola De hecho, tengo la edición Tocha de consola ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me... ¿Por qué no me... ¿Por qué no me... ¿Por qué no se cambian las flechas, tío? ¿Por qué no se cambian las flechas, tío? ¿Por qué no se cambian las flechas? 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 Vale. Ok. 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 Bueno, no es exactamente lo que quería hacer, pero ha funcionado. No, 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 no. Hola. No, no, no. No te preocupes. 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 Vale. Por eso la he cambiado Por la otra Yo usaba la sombra de Nyx Para ganar adrenalina Porque al ser invisible Elijo a quien matar Ganando así Verí mucha adrenalina Y ahora tengo esta Para ganar adrenalina Vamos a ver ¡Vamos! Vale, de hecho aquí es donde matamos a una ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡No necesito, de hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!